de esa bellotera ok creo que mueves tu tu diriges ok yo al haberse me arrebatado el rango de de what como haces eso me voy vale bueno bueno cuidado cuidado con la rata ven 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 nooo se nos ha escapado espera como era para vale como era para agarrarte ay espera este 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 oye espera espera tío oye jajaja 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 ven acercate jajaja jajaja este señor me va a quitar la corona jajaja 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 jajajaja jajajaja nooo no seria la primera vez que lo haces neuroscience jajajaja diario jajaja solongui noe salongui noe jajajaja jejejen jajajaja Y bueno se convirtio en el seguido furro Ya esta Deja ser el ejemplo Mira que he llegado de lejos en este juego y no me acuerdo de nada ya Oye va he perdido mi He perdido el organillo No no puedo cogerla porque soy Mario ¡Oh! Bueno, buena táctica, ¿eh? ¡Bueno! ¡Maestro de los secretos! ¡Ven por aquí! ¡No, por favor, no me mires! ¡No me mires hacia arriba, pues! Mira, ¿sabes qué? Si haces esto... Mira. Mira, monedas. Mira esto. Mira esto. ¡Ah, monedas! Mira. ¡Ah, monedas! Mira esto. Mira. ¡Oh! ¿Cómo? De las flores, o sea, las monedas. ¿O sea, puede ser infinito? No lo sé. Ah, no. ¡Espera, espera! ¡Antes de... ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Oh! ¡Vale! Pues... pues nada. ¡Free! Mira, yo planeo. ¡He matado a la rata! No te preocupes. ¡Bueno! ¡Cuidado, eh! ¡Si es que hay que mirar las cosas! ¡Por ahí! ¡Espera, yo no puedo salir! Espera, espera, espera. Hay un secreto aquí, eh, también. Un secreto aquí. ¡No! Vale, perfecto. Pero no te... pero no te puedes morir. No, no, sí. No, sí, es que... Es que... ¡No! ¡Solonghi! No, sí, es que... Y yo me salvo. ¡Ayuda! ¡Está chiquito! ¡Ayúdame, por favor! ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Súbete! ¡Súbete tú ahí! ¡Que te hace... ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mira esto! ¡Dios! ¡Bye, bye! ¿Puedo pulsar ahí? ¿Puedo pulsarlo yo? Vale. ¡Oh! ¡No! ¡Cuidao, cuidao! ¡Y me ataca la bellota! ¡Ah! ¡Ah, vale, ya está! Sí, pero tienes unas... unas cosas aquí. ¡Wow! ¡Qué puntitos que no sirven para nada! ¡Ah! ¡Por favor, no me pierdes! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Bye, bye! ¡No! ¡Joder! ¡Dios! ¡Es que te reventaba la cabeza! ¡Mamma mía! Tranquila, vamos a buscar una estrona para ti. Aquí, con el largo, sale. Vale. Ahí está. Vale, cójalo tú, cójalo tú, ¿eh? ¡Oh! ¡Una vida extra, eh! ¡Tenemos vida! ¡Verdad! ¡Mira! ¡Para hacer el monger! ¡Se nos va a acabar el tiempo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No me... ¡No me... ¡Por favor! ¡No te metas conmigo! ¡No sé jugar a Super Mario! ¡No, que he jugado a un Super Mario! ¡No, jamás! ¡Esperate! ¡Que aquí hay algo! ¿Dónde? ¡Aún tenemos 70 segundazos! ¡Verdad! ¡No puedo parar aquí a dormir! ¡Soy Super Mario Murciélago! ¡No vamos a llegar! ¡Soy Super Mario Murciélago! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Que yo también tengo eso! ¡WTF! ¡Oh! ¡El planeo! ¡No! ¡Bajas tan rápido! ¡Soy el rata voladora! ¡No he cogido una sola moneda! Vale, yo cojo más que tú no cojas. ¡Sí! ¡Aaah! ¡No he cogido ni una, eh! ¡He cogido unas cosas! ¡Se nos va! ¡Tenemos 30 segundos, eh! ¡Que dices! ¡Tenemos 30 segundos! ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡No voy a buscar correr! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah, vale! ¡Estamos ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Un momento! ¡A ver si puedo! ¡Me paso, eh! ¡Me paso! ¡Ahí está! ¡Yee! ¡Ajú! ¡We did it! ¿Lo hemos hecho? ¡Yes! ¡Toma gracias a... ¡A ti desde luego que no! ¡A ti desde luego que no! ¡A ti desde luego que no! ¡Weel, weel, weel! ¡Anda y te dirá quién! 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 ¡No, tú también! ¡Anda y te dirá quién! ¡Anda y te dirá quién! ¡No he hecho nada! ¿Qué sí has hecho? Es verdad que... ¡Echo yo! ¡Eye! ¡Anda y te dirá quién! ¡Exacto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ya estamos! ¡Se acabe una noche! Oh, mira esto Se acabó lo he echado ¿Aquí hay algo? Entra sin quedar No pasa nada ¿Cómo era para correr aquí? Yo también sé, en cualquier momento Si me vas a volver a lanzar contra una planta de estas No te preocupes Oh Podemos volar los dos Dispara, dispara, dispara ¡Vámonos! ¡Tima! Let's fucking go Vamos, ahí arriba ¡Está bailando el panísimo aquí abajo! ¡Lo he matado sin querer! Bueno, pero este supermario está roto What the fuck Me meto por la tubería Y se acabó la cuestión ¿Qué tuberías? No puedes entrar en la arena Me meto por el cristal Y se acabó el supermario Por favor, puede abrirse esto What the fuck ¡No! ¡Corre! ¿Qué pasa? Nos va a chafar eso Se me coge el trozo Eres libre ¿Me puedes coger tú a mí? Sí ¿Sabes qué me estás haciendo hace 10, no? ¡Uy! ¡Te lanzas si quieres! ¡Te lanzas si quieres! ¡Por todas las veces que...! ¡No! ¡No lo cojas! Nada puedo coger Es que esto es porque tengo que... Se te cayó mi reina ¡Uy va! Mira, ¿ves? Se te cayó la corona mi reina Espera, puedo matarlos Puedo matarlos Yo ya no He sido una princesa Y las princesas no... No tienen poderes ¡Uy! Espera, tu jugador de Super Mario Lo vuelvo a hacer Speed runea el juego ¡Mátalos Goomba! ¡Que me mato! ¡No! ¡No! ¡No me cese! Perdón No paras de matarme Perdóname Mira, ya está siendo chiquito Me caguí de culo ¡Mira, estoy ahí! Soy la seta ¡Yey! Soy la seta ¡Soy la seta! ¡Anda! Pasa tú Y... 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 Hazte grande No quiero No quiero No quiero Ay, espérate A ver ¿Por qué no puedo hacer esto? Oh, espera, aquí hay más monedas ¡Claro! ¡Nice! ¡Vamos, no hay! ¡Aaah! ¡Para de cogerme ya! Espera, podemos coger eso ¿Qué? Coge tu... Yo cojo esto y tú coge la flor de fuego ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, chiquito! Pero si te vas, no puedo coger nada Toma un obsequio, es para ti ¡No me la tires! ¡Tengo fuego! Espera, espera, no mates ¡Huel, huel, huel! ¡Huel, huel, huel! ¡No, por favor! ¡No! ¡Heroelia! ¡Piensa rápido! ¡No te pierdo la tortura! ¡No te preocupes! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Hacemos esto? Vale ¡Vamos, let's go! ¡Corre, hay que correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Coges! ¡Coges! ¡No! ¡Cuál falta! ¡Cuál falta! ¡Vale! ¡Orlanda, no lo ha andado! ¡Coge tú la corona! ¡Yo cojo la de esta! ¡Ok! Espera, mira ¡Míralo! ¡Lo he hecho! ¡De una culada! ¡What the fuck! Bueno, vale, monedas, gratis. Oye, que me haces daño. Get out. No. Esto es Mario territorio. Esto es territorio Mario Bros. Esto es territorio Mario Bros. No. Get out. No. No. Se me vuelve. Jamás. Las princesas huyendo una vez. Ya no soy princesa. Ahora estoy un daseta. Voy a encontrar una corona. Uy, pero esta moneda. Oro. Soy español. Oro. Oro. ¿Qué pasa? Ah, sí, esa. Haz tu truco de la moneda. Mira. ¿Sabes qué se puede hacer así? Mira. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Loco! ¡Bueno! ¡Ajajajaja. ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajaja! Ah, tú no tienes para volar tampoco. Espera, vale. Vamos a pensar cómo hacerlo. Espera, no sé cómo. Tú lo puedes coger. Yo no. Vale. ¡Tú eres la jefa! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Boss! 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 ¡Yo soy tú! ¡Yo soy el esbirro! ¡Yo soy Mario Chiquito! ¡Jajajaja! ¡Yo soy Fernando Bros! ¿Es mi bea Mario? ¡Oh! ¡Regalos! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Golpe de estado. ¡Mario! ¡zufra, no! ¡Mario! 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 ¡Ajuajajaja!